Los buzos del puerto de Mar del Plata. Argentina. Episodio décimo quinto. Pecado a la escuela de buceo en 1946. Oscar Caracú Colisosa. ¿Ser buzo? Para encarrilarme. El Ministerio de Obras Públicas a cargo del mantenimiento portuario incentivaba a su personal a concurrir a la escuela de buceo en Mar del Plata. Se necesitaban buzos. Oscar Sosa era operario de una draga en Rosario y en 1946 fue becado para ser buzo. Sosa nació el 10 de diciembre de 1920 en Rosario pero fue registrado en Córdoba. Sosa recordó que. Yo era una persona perdida cuando joven me gustaba todo, pero todo. Entonces mi padre, me quería con locura a mí porque siempre el padre quiere al hijo más descarriado, al mal ejemplo, no sabía cómo encarrilarme a mí. ¿Usted quiere seguir de buzo? Y le digo, yo no pensé que me quería convencer de ir de buzo por el buceo, yo pensé que me quería convencer de conocer Mar del Plata. ¿En aquellos tiempos conocer la playa? Era la época de Don Juan Domingo. Pagaba sueldo más viático. El hotel salía a 7 pesos. Un civil no puede dormir en una base militar. Así que de noche cuando buceábamos a profundidad, después de 4 horas se podía salir a la calle. Éramos como 100 o 110 y quedamos 5, creo. Había civiles, gente de afuera. Creo que a los 40 años le retiraban la patente, 121 era. Me acuerdo de Piccoli, el gringo ese Piccoli era capataz del ministerio el único que conocí que era buzo. Yo todavía no me había recibido. El jefe de la base se llamaba Howard, un colorado, dicen que era buen buzo. Estuvo haciendo el curso de buzo Manrique, el que hizo el prode, el de la política, a él lo tiraban así nomás. Creo que se recibió. No sé, no me acuerdo. A mí me dieron una medalla que era un ancla y un salvavidas. Hice el curso en el 46. Yo tenía categoría buzo especializado o algo así en el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros por reglamento tenemos que trabajar hasta los 15 metros. Pero es puro grupo. El famoso Homero Fonda y compañía. Ahí trabajé yo. Yo, si precisaban buzo, trabajé de buzo. Si precisaban cocinero trabajé como cocinero y como buzo. De mujer no hice nunca. Ja ja. Hice de todo y trabajaba de día, de noche, en un trabajo trabajé tres días sin parar. La compañía de buzos más grande era la de Fonda. La que tenía más elementos de buceo. Negro era muy buen buzo. Pero el mejor buzo que yo conocí era el buzo Óscar Almirón, que yo vi trabajar, tenía unas manos. MÚSICA 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!